¡Suscríbete al canal! No volverías a las sensaciones 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 Relaciones Se me pone la piel de gallina cuando me pones las manos encima Porque sé que se me aproxima otro encuentro casual en la cocina Mi tentación no tiene condición Mi tentación es hacerte el favor Mi tentación no tiene condición Mi tentación es hacerte el favor El trayecto es largo y es calor Depende de ti si es mejor De ese encuentro casual de Juan Nevaldo Pero siempre pasa algo Es mi condición Es mi tentación Es mi reflexión O a esta opresión Es mi condición Es mi tentación Es mi reflexión O a esta opresión Sensaciones Yo me encanta Sensaciones Yo me encanta Sensaciones Sensaciones El ritmo Es frente como pasa Esos recuerdos Y cosas que retrasan Mi huida Desde aquí hasta lejos Creo que mis respiros Me delatan Mi tentación No tiene condición Mi tentación Es hacerte el favor Mi tentación No tiene condición Mi tentación Es hacerte el favor Después de solo una cosa Tienes que hacer un presupuesto A retroceder De la acción Que ocurre en la cocina Por Dios Ya no paro de tener Sensaciones Así me toca a ti Sensaciones Así me toca a mí Sensaciones Así me toca a ti Relaciones Así me toca a ti Sensaciones 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 ¡Mueve tu culo! ¡Que aquí está! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mueve tu culo! ¡Que aquí está! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mueve tu culo! ¡Mueve tu culo!